Mi amor, mi amor, mi amor. Esa lindeza se la enseñó vuestro... Marido. Iba a decirlo, solo el amor de esposo imagina tales delicadezas. Os aguarda en Lisboa, ¿no es así? Ese acierto tan fácil, no se acredita de adivina. Decís bien, es vuestro tercer marido, ¿verdad? Ajá. Eso es aún más fácil de adivinar. El primero os dio el amor, os volvió loca el brillo de unos ojos. Después fue el brillo de la corte el que os deslumbró. Y así conseguisteis del segundo el título de Lady. Y ahora, el brillo que os lleva a Lisboa es el del oro acuñado en escudos portugueses. ¿Verdad, mi Lady? ¿Dónde me visteis antes de ahora? Me veo a mí en vuestros ojos y me reconozco. Tampoco vos en amor buscáis un ser ideal. El ideal va con nosotros mismos y se posa allí donde detenemos la mirada. ¿Qué más adivináis? ¿Qué estáis lamentando haber llamado al capitán?